Hoy vamos a hacer uno de mis smoothies favoritos. Ya sé que siempre digo lo mismo, pero de verdad, este les va a encantar. El sabor es delicioso y aparte puede ser para antes y después de hacer ejercicio. Los va a hidratar muchísimo y les va a dar muchísima energía. También personas que quieran bajar de peso lo pueden tomar y les va a ayudar muchísimo. Así que acompañar a ver cómo se hace. Primero empezamos con las frambuesas congeladas. Luego le vamos a echar el agua de coco. Vamos a agregar la miel. Pueden usar miel, esta es miel de abeja, pero pueden usar miel maple, stevia. También vamos a agregar nuestra chía, que ya estuvo hidratada. Unos 5 o 10 minutos. Y al final, para darle un poquito más de sabor, vamos a agregarle limón. Vean el color, que divino está. Listo. Recuerda ir a mi página Eat Green Eat Bean para ver la receta completa. Y claro, para más desatadas deliciosas, no te olvides de suscribirte al canal y seguirme en todas mis redes como Pinterest, Instagram y Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!